Hola, bienvenidos. La diabetes gestacional, que afecta a la forma en que se procesa el azúcar en la sangre en el cuerpo, solo aparece en una mujer durante el embarazo. Esta forma de diabetes no representa un gran riesgo para la madre, pero puede ser peligrosa para el bebé en desarrollo. La diabetes gestacional aparece en el segundo trimestre de embarazo y normalmente desaparece poco después de que nazca el bebé. SÍNTOMAS Los síntomas no aparecen en todas las mujeres que tienen diabetes gestacional, por eso las pruebas se realizan en el segundo trimestre. Un aumento excesivo de peso, sed y micción son los indicadores tempranos más comunes. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional previa, embarazo con presión arterial alta o infecciones del tracto urinario o las mujeres que anteriormente dieron a luz a un bebé grande, corren el riesgo de desarrollar diabetes gestacional en el embarazo actual. CAUSAS Se desconoce la causa exacta de la diabetes gestacional, que afecta a una pequeña porción de las mujeres embarazadas. Las causas asociadas incluyen la obesidad, antecedentes familiares de diabetes, un alto nivel de líquido amniótico, presión arterial alta o diabetes gestacional en un embarazo anterior. Tener un parto anterior donde el bebé pesaba más de 9 libras, 4 kilogramos, en tamaño, mortinato o nacido con un defecto de nacimiento también afecta a la forma de reaccionar el cuerpo para el embarazo actual. Diagnóstico La diabetes gestacional se diagnostica a través de una prueba de tolerancia de glucosa en el segundo trimestre entre las 24 y las 28 semanas de embarazo. Pueden administrarse a mujeres con alto riesgo la prueba en el primer trimestre, a las aproximadamente 13 semanas de embarazo. La prueba consiste en tomar una bebida de glucosa alta, seguida de una prueba de sangre una hora más tarde para evaluar cómo reacciona el cuerpo al exceso de glucosa. Fallar la primera prueba de la glucosa se traducirá en una prueba más completa de 3 horas para evaluar la tolerancia a la glucosa. Tratamiento diabético Ser diagnosticada con diabetes gestacional requiere un cambio de la dieta en la madre embarazada y posiblemente observación del azúcar de la sangre. Los cambios en la dieta incluyen reducir el azúcar y la ingesta de grasa junto con comer carbohidratos complejos y alimentos ricos en fibra. Un tentempié antes de acostarte que consista en proteínas y carbohidratos mantendrá los niveles de azúcar a lo largo de la noche. No todas las madres gestacionales diabéticas necesitan controlar el azúcar en la sangre, pero si sufren el mismo procedimiento que otros diabéticos. Un pinchazo de dedo para obtener una gota de sangre para probar. Complicaciones La diabetes gestacional es más peligrosa para el bebé en desarrollo que para la madre. Si no se trata, el bebé puede desarrollar bajo azúcar en la sangre, tener un excesivo tamaño al nacer, desarrollar ictericia o coloración amarillenta de la piel o tener dificultades para respirar. En algunos casos, el bebé puede estar muerto después de 28 semanas de embarazo o morir temprano en la infancia. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto T T T T T T T CC por Antarctica Films Argentina